Si las deudas te están ahogando, y el cobrador te está llamando, ríete de ellos como si estuvieras en la clavada telefónica de Enrique Santo. ¿Aló? ¿Qué tal, señora? Usted es la del 1521. ¿Con quién hablo? Soy su vecina. Soy la del 1545. ¿Cómo está? No, no, no. Yo no estoy dándole mi dirección a nadie. No, no. Yo sé su dirección porque yo vivo enfrente de su casa. No se asusten. Entonces, ¿por qué me lo preguntas, mi hijita? Si sabes la dirección, ¿me vas a volver loca tan temprano o qué te pasa? Ay, pero ¿cuál es el mal humor? Miren, nada más le llamaba por un asunto. Puede resultarle un poco raro, pero es que quería decirle que le estoy pidiendo permiso. Quisiera pedirle la mano de su árbol. ¿Cómo que la mano de mi árbol? Mira, desde que empezaste no tiene sentido nada lo que me estás diciendo. Primero me pregunta si soy fulana de tal y después me dice que eres mi vecina. Después me dice que sabes todo de mí. Entonces estás hablando a quien comenzaste a hablar. ¿Cuál mano de cuál árbol? ¿Tú estás loca o tú vives en otra galaxia? La he observado, mire, he venido observándola desde hace unos días. Tengo mucha pena de comunicarme con usted porque yo sé que esto no es algo normal. O no puede resultar algo normal para la gente del mundo, pero para la gente espiritual como yo es algo muy importante. Mire, desde que me mudé a esa casa yo siento una atracción muy, muy especial por el árbol de eucalipto que tiene en su... El árbol... El árbol caído. ¿Quién era el que cantaba algo de un árbol? Mi árbol y yo. No, no, no. El árbol... Tenemos memoria, mi árbol y yo. Ay, nos vamos entendiendo, nos vamos entendiendo. Mira, mira, chiquita, mide la física parabólica o lo que sea que tú perteneces con la voz de comercio esa que tienes. No me vengas a hablar de ningún árbol que ese árbol... Lo traje yo de Cuba cuando yo vi en el avión que lo traje escondido y nadie me toca a mí el árbol. ¿Qué te parece? Ay, el árbol es cubano. Mami, el árbol es cubano. Ay, qué bueno. Tú no, tú no. Con mi árbol no te vas a meter. Y mi patio, Dios te libre que brinques el patio porque tengo un perro que muerde, que no tengo el letrero puesto precisamente para si viene un idiota o idiota como tú que se lo coma vivo. Escúchame, escúchame, tengo una propuesta que hacerle. Mire, desde la primera vez que vi a su eucalipto, sentí una gran atracción hacia él. Oye, no me hables el eucalipto, no me hables de nadie, no me hagas propuesta, que yo no creo en la gente. Y tú te estás haciendo las finas. A ver, por eso me estoy casando con un árbol. ¡Cállese un momento! ¡Cállese! Oye, no me mandes a callar, que la que me llamó a mí fuiste tú. Ahora tienes que aguantarme. Y la llame para que se calle la boca. ¡Cállese! ¿Usted está teniendo una relación con ese árbol o qué? Ven para acá y cruza la cerca. No, ven tú para acá. Que tú me vas a repetir esto de la boca, que la boca tuya te la voy a poner como un... Se me hace que usted ya se quitó esa picazón con mi árbol, porque yo lo vi primero. Yo no necesito ningún árbol, porque a mí los machos se me sobran en esta cuadra y en la siguiente y en la otra. Lo que nunca en la vida te va a pasar a ti. Ah, pues si no lo necesitas, yo sí necesito ese árbol que me dé muchas cosquillas, que me abrace por las noches con sus ramas fresquecitas al tronquito. Para el c***o, vete para el c***o, c***o mala. Salón. Buenos días. Buenas. ¿La señora Mello? Sí. Hola, ¿cómo estás? Yo soy su nuevo vecino. ¿Y nuevo vecino? Me acabo de jugar el mes pasado. Oh, el mes pasado, ok. Mira. ¿Y entonces? Tengo un problemita y es con su gato. Tiene un problemita. No, usted tiene varios problemitas según yo le puedo copiar en la voz. Varios problemitas. Me lo dice. Yo no soy terapeuta de la voz, señor. Usted tiene que llamar a otro lugar. Yo no entiendo nada de lo que usted me está diciendo. Oye, mi amigo, me hace mal de que no me ayude con la voz o con el habla. Mi amigo, me hace mal de que tú controles el gato. Tu gato es un problema. Le escribo, me murió aquí en el vecindario. Es un problema con su gato. Oye. Cálmate, cálmate. Yo no soy llamado. Mira, yo no sé lo que tú estás diciendo, pero ya yo te dije. El problema tuyo no es mi gato, ni soy yo. Tú tienes otro tipo de problema. Tú eres el vecino que siempre está asomado por la ventana, encaramado en un banquito para mirarte por la ventana de baño. No, no puedo mirarte así, para asegurarse de que tu gato no esté metido aquí buscando problemas. No, 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 no te disculpes que no es para mirarme a mí que te he visto mirahueco mirándome, porque tú sabes que estoy buenota y soy voluptuosa y estoy temida hembra. Ay, por favor. Tú me mira, porque yo te veo en la calle como tú me miras también. Y a mí eso, cálmate, a mí no me vengas a hablar de gato con excusa, que tú lo que quieres es que yo te abra la puerta para tú me disimulo ver el gato mío para verme. El gato mío, tú sabes cómo le dicen al otro, no al de cuatro patas, le dicen la escobita de Rosita. Y el que prueba la escobita, que se deja barrer de mi escobita, papi, no se va a tomar ningún cleaning agent. A la voz, señor. Señora, ¿cómo yo le voy a mirar a usted, señor? Estoy legalmente ciego, yo no lo puedo ver bien. Oiga, entonces mire, es el aura mía que se desborda por todo el vecindario. ¿Aló? Tu gato embarazó a mi pez. No me hables más del gato, si tú lo que quieres es que yo tengo entre las patas. Vente acá, que ese sí te lo voy a enseñar para que no se s*** más, que te vas a dar tremendo susto. ¿Aló? Oiga, tu gato embarazó a mi peza, la embarazó. Oiga, no, 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 pues hazme un aborto, hijo, hazme un aborto. Yo no creo, madre, no, yo soy católico, no creo en el aborto, por eso voy a ser por Trump. Pues pare los perros, mijo, pare los perros, para que seas feliz, si no s*** más, vas a tener un perro gato, vas a pasar a la historia. Vas a escuchar la voz de alguien que suena como la doctora Ana María Polo, caso cerrado, pero no es ella. Es alguien que suena como ella. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Pudiera hablar con la señora Rosa, por favor? Sí, es la que habla. Sí, buenas. Rosa, le habla a la doctora Ana María Polo, estoy llamándola porque tengo unos vecinos que están diciendo de que usted aparentemente tiene la puerta abierta de su casa constantemente y el aire acondicionado está saliendo y ellos ahora están comentando de que por qué, que si usted tiene suficiente dinero para poder pagar esa electricidad que está gastando. Espérate, mi hijita. Ana María Polo me dijiste. Ana María Polo. ¿Y por qué? ¿Tú estás sentada o parada? Estoy sentada, señora. ¿Y por qué la pregunta? Mira, levántate la bata esa de jueza que se pone la gente, si la tienes puesta, y mírate para abajo y mírate tú, tu propio s***. No, mi amor. Porque yo, en primer lugar, yo sé que tú eres abogado y no me gusta ni tu show ni me gusta nada. A mí no me andes diciendo nada. Mi aire acondicionado lo pongo yo como me dé la gana a mí. Señora, el show no le tiene que gustar pero a la multa sí la va a tener. Son 500 dólares por el aire acondicionado. También me están comentando que usted se está parqueando sobre las rayas del parqueo. Eso no lo puede hacer tampoco. Por lo tanto, son otros 500 dólares. Mira, la raya del c***, tu c*** madre es la que tú te tienes que empezar a ver quién se la cruza. Si tú me faltas el respeto a mí. Otra multa más, otra multa más por decirme. Mira, si tú no eres policía, ni un c***, tú no eres policía, ni un c***, tú no tienes orden ni autoridad para arrestar a nadie. Bueno, no tengo que ser policía, pero sí soy jueza. Tú eres una jueza, Mickey Mouse, que se sienta ahí a dar unos esposones arriba de un escritorio a hablar. También me están comentando de que usted no se ha hecho su pedicure y usted se tiene que hacer su pedicure para poder caminar esas calles. Por favor, si usted pudiera hacer otros 500 dólares más. Te voy a decir otra cosa, te voy a decir otra cosa del pedicure. Si sigue hablando, le voy a dar otra multa más por 500 dólares. Yo me pongo en la jueza, en la ley y en tu palito que tú le das al escritorio. Por eso tú ganas dinero, por la gente con la boca abierta escuchándote. Yo no creo en ti. A mí no me han dejado c*** la vida. No me interesa. 3,500 dólares. He dicho, caso cerrado. Vete con el c***, comenta. Mala. En ese momento, también me están contando de que las raíces usted todavía no se las ha pintado. Si usted quiere, yo lo que voy a hacer es que yo le voy a comprar el tinte para que usted se pueda dar sus raíces. Por lo menos le voy a dar eso. Pero si me tiene que pagar los 4,000 dólares. Si yo te quito los zapatos a ti y tienes racimos de boniato en las uñas. Porque tú seguro que no te hacen el piso y que no te hacen el pedicure que te pones zapatos. No, yo me hago hasta wax, señora. ¿Wax de dónde? Si a ti se te ha caído todo, mi hija. Por todos lados. Son 4,000 dólares que me vas a tener que pagar. Y he dicho, caso cerrado. Cierra de verano que te salga del c***. Mi aire, mi raya y mi todo. Eso es un problema mío. Me sale a mí de la c*** que tengo. Y no te metas conmigo porque te voy a re... Si me hace el favor con la señora Rosamelo. ¿La que habla? ¿Cómo está usted, señora? Bueno, la estamos llamando de parte de la oficina del alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez. Oh, qué lástima que no sea el otro, el de Jayalía, que me gustaba tanto. Uno grande de ojito. Bueno, señora, usted vive en la ciudad de Miami. Usted no vive en la ciudad de Jayalía. Si le gusta el alcalde de Jayalía, recomiendo que levante su m*** y se mude para Jayalía. Ay, pero que usted trabaja para el condado y tiene esa mala educación y ese vocabulario. No es la primera vez que yo he tenido que llamar su residencia y sé que usted es una mujer problemática y tengo que salir a la defensa desde el principio. Entonces tú eres el conmemorante que me llama cada rato para estarme diciendo que me van a meter gatos en la casa y no sé qué c***. Pero me has llamado antes y sigo tú para que me hagan el rec... Muchas gracias, muy amable. Señora Rosamelo, mira, simplemente la llamaba para... Amable yo sí soy, amable yo sí soy. Pero con quien lo tengo que hacer y con quien me trata bien. Pero tú eres un reverendo idiota. Deja explicarle lo que está sucediendo en este momento. La ciudad de Miami... A mí no me expliques nada. No me expliques nada del gobierno. Es que tiene que ver con su residencia. Esto va a pasar frente a su casa. ¿No quieres saber lo que va a pasar? Frente a mi casa, no. Lo que tengo es un árbol que no lo puedo podar porque el gobierno no me lo deja podar. Me cuesta dos mil dólares. Al lado de ese arbolito vamos a poner un baño público. Estamos inaugurando baños públicos en el downtown de Miami. Cada cien pies un baño público para los hombres. Mira, mira, cogiste... Cogiste la agua equivocada porque ya tú lo dijiste. Esto es un barrio. Esto no es un parque público. No es una casa de benevolencia para que venga nadie a hacer un baño para que... En el patio de mi casa. Lo siento. Mi mata no necesita abono. Crece demasiado. Así que a mí no me... Se va a pasar... Madre. ¡Salón! Señora Rosamelo, el alcalde va a poner un baño público para ayudar a los homeless cada cien pies y tocó frente a la puerta de su casa en esa zona que tiene usted ahí de hierba. El parche ese de hierba. Mira, mira, cuando mi mamá le dijo a mi papá que me iba a llamar Rosita, mi papá le dijo, está bien, se fue para el registro civil y se le olvidó que su apellido era Melo y me puso Rosamelo. Sí. Eso suena feo, ¿verdad? Si lo dice... Feísimo, feísimo. Pero te lo tengo que decir entonces a ti. Olvídate de que es mi nombre de pila y Rosamelo, que me vale... Señora Rosamelo, frente a su casa vamos a poner un baño público. Este proyecto va a beneficiar especialmente a los desamparados, los homeless, quienes tendrán ahora dónde ir al baño. Y además podrán emplearse para atender dichos lugares. Ahora, como este toilet va a estar enfrente de su casa, usted tiene que ir varias veces al día para asegurarse de que los homeless estén descargando y de que todo esté limpio. Usted necesita limpiar ese toilet que va a estar ahí frente a su casa. Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir dos cosas. La primera, que yo no tengo que estarle mirando a ningún homeless, ni homeless, ni a nadie. Eso a mí no me interesa. Y olor a mí... Está hablando demasiado. Esto no es negociable. Ya esto está decidido. Ya esto está decidido. El que me llamó a mí para... Es mi deber. Es mi deber. Porque yo soy una ciudadana que yo tengo derecho al voto en este país. Por eso me fui del mío. El toilet va. El toilet va. Escúchame un momentico. Mira, tú debes de ser una persona muy ocupada. Entonces, lo que yo te recomiendo es que te busques un escobito de esas de Cabo Corto. Te la metas por el... El resto de la escobita. Mientras tú haces el resto del trabajo para la ciudad, vas barriendo el baño. Y no me interesa. Más no viene a mí que soy un escobolano serio. Si no te gusta, puedes venir al ayuntamiento o al Town Hall Meeting el próximo martes a quejarte. Te vas a ver el resto. Te vas a ver el resto. Te vas a ver a otra gente. Te vas a ver el resto. Ya sé que vienes a las navidades, pero ese año no lo vas a lograr. Pero todos los años y todos los días lo mismo contigo. Eres muy problemática, señora. No, yo no soy nada problemática. Yo lo que soy es una señora religiosa. Y ustedes lo saben muy bien. Y yo pongo mis cositas, mis anticos y mis velitas y mis cositas, pero también adorno mi algodón como Dios manda. Y Dios no se mete en eso. Ok, pero fíjese, si no estamos metiendo este año con las decoraciones navideñas del reparto, lo que está pasando es que no queremos ningún tipo de conflicto político. Y como está el ambiente muy cargado y muy negativo, no queremos y no estamos permitiendo bolitas azules ni bolitas rojas. Así no hay problemas de partidos. Sabes que el color rojo es del color del partido republicano y el color azul es del partido demócrata. Con todos los partidos esos que tú me estás hablando, me limpio yo. Y no todas, para que tú lo sepas. Porque a mí no me importan los partidos de ningún tipo. Yo soy independiente y hago lo que me da la gana. Tanto con el partido, tanto sea un color como otro color, no me meto en eso. Pero tampoco le permito a nadie, mucho menos de la asociación, que me sigan tratando de dirigir mis festividades. Bueno, señora, este año las bolas de ninguno de los dos colores es permitido. Mira, tócatelas tú, siéntate, que te cuelguen, que seguro que las tienes como medias agujadas así, que te cuelguen y juega con ellas. Y gracias a Dios que usted es religiosa, porque conoce mucho de esto. Señora, estamos hablando de las bolas del arbolito de Navidad. Claro, porque para poder ayudar a la comunidad en las cosas y en todos los esparpajos que pasan y las malas cosas y la gente indeseable como tú que anda por ahí, hay que saber de todo. Lo bueno y lo malo. Mira, yo no tengo tiempo para discutir contigo. Simplemente te estoy diciendo que las bolas azules y las bolas rojas no son permitidos en los arbolitos de Navidad este año. He dicho, caso cerrado. Mira, yo en el arbolito mío cuelgo las bolas rojas, cuelgo las bolas negras, verdes, azules, de las que me salgan a mí, de la... Y a ti te importa un... Conmigo no te metas, porque lo que voy a hacer es... Puedes poner las bolas negras si tú quieres, no hay ningún tipo de problema si esas son las bolas que te gustan. Vale, vamos a encontrar las palomitas negras, cabecitas de palomitas negras por todos los balcones del edificio. Simplemente te estoy informando de que las bolas rojas y las bolas azules no son permitidas. Las bolas, las tuyas, las de tu padre y en de todo lo que les cuelguen las bolas, por ahí no me interesa las bolas. A mí lo que me interesa es lo del... Y le estoy colgando las pelotas que me dé la gana a mí. Buen día, con la señora Rosa. ¿Soy yo la que habla? ¿Cómo estás, Rosa? Mira, mi nombre... ¿Usted es Rosa Melo? Sí, Rosa Melo, la misma, gracias. Un placer, Bombón, ¿cómo tú estás? Mira, te habla Jorge Gitali. Yo soy el nuevo vecino, el nuevo vecino. Espérame, ¿cómo me dijiste? ¿Bombón? Bueno, yo lo dije... Yo entendí mal. No, de cariño, te dije Bombón, pero perdóname, tú sabes, perdóname mi confianza. ¿Cuál cariño? Si en primer lugar no sé ni quién... Bueno, que yo le tengo cariño a todas las mujeres. Explico, perdóname, perdóname, comenzamos más, ¿verdad? No, tú eres un chulito entonces. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Por qué tienes mi número y por qué me estás llamando? Bueno, señora, porque yo soy su nuevo vecino, quería presentarme. Yo me mudo la semana que viene, no sé si has visto el camioncito azul hacia el lado, de la casa suya que estaba a la renta, esa casa. Que el gordo ese sin camisa que está bajando cosas y estudiando ahí al lado. Bueno, yo no sé si fue, quizás fue el primo mío, porque yo estoy en talla, yo me parezco a Adam Levine, que cantó en el Super Bowl el domingo con la camisa. Si yo me quito la camisa, tú vas a saber que soy yo, six-pack con los tatuajes. Mira, oye, mira, 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 papito, por la voz me voy a llevar. Te guarda. Te quito la chucería y la papa caliente esa que tienes metida en la boca, que te vas a hablar así, oye, oye. Oye, pero más respeto. Te quito eso, la voz está agradable, no te voy a decir que... Oye, pero si eres primo del gordo, tú tienes que ser un gordo panzón también. Oye, pero le ronca el mango. ¿Cuál es tu problema y en qué te puedo servir? Le ronca el mango que hoy en día uno trata de ser gentil, ser buena gente, hasta con los vecinos, y ya empieza con esa agresividad. Baja las tacitas. Oye, 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 oye. Oye, mira, te voy a decir una cosa. Tú llamate a mi número, mi número es privado. Déjate de estar levantándome la voz, porque a mí eso no me gusta. Yo soy una persona educada. Yo soy una abuela en mi casa, tengo mis estatuticas, mi cosita, porque soy religiosa. Así que tú me haces el favor. Gracias a Dios. Baja el volumen y déjate de chusmería, porque a mí la chusmería no me usan. Por eso yo vivo en este país, porque me he educado. Pero señora, la que está gritando aquí y la ha fumado a la chusmería, ¿eres tú? Deja el cafecito cubano. No, no, no. Deja el café. No estoy gritando nada. Yo lo que estoy es defendiéndome de un egresor como tú, que ni siquiera te has acabado de mudar por el lado, ya andan tus familias y tus primos y tus parientes, para después estar tomando cerveza abajo de la mata de mano en el patio, sin camisa y sin nada y hablando y vigilándolas, que estén buenas por la cuadra, porque eso es lo que se dedica la gente con la dulcecita esa de comer chumbo. Todavía no me han entregado las llaves. Entonces yo tengo que guardar una mesita de noche. Cuando te las entreguen, métetelas por el sitio. Muchacho, cuando te las entreguen, no las despedices, aprovechalas. El propósito de mí, amada, es para ver si yo podía dejar una mesita de noche, un sofá, tengo un love seat, una mesa de comedor, cuatro sillas, y ponerla toda en el driveway tuyo, porque todavía no me han entregado las llaves mías. Entonces lo voy a poner todo de storage en tu driveway hasta que me entregue las llaves. Oye, oye, mira, no te lances conmigo que ni siquiera te has mudado, tú no sabes dónde tú has caído. En mi driveway no vas a poner ni... Porque no te lo voy a permitir. Yo no sé si tú tienes perro, si tienes pulga, si te acuestas con las jellitas esas que seguro que tú te dedicas a conseguir. No, señores, mi driveway no pasa nada. Está bien, ok, y por tu cuenta de atrás. Por atrás lo único que te pudiera dar, después que te conozca y que me demuestre que estás muy bueno, pudiéramos negociarlo. Pero muebles dentro de mi casa, ni fuera de mi casa, ni al lado de mi casa, no vas conmigo. Oye, por chusmas como tú, hay hombres como yo. A la rinquin calla que me pica la... A la rinquin con el que te pican los... Vete y rascatelo en casa la... Yo creo que nos vamos a llevar muy bien. Ven para acá, que te voy a hacer un cuento, que vas a pasar un susto. ¿Aló? Estamos llamando del Crime Watch, del vecindario. ¿Usted está al día...? ¿Del qué? Crime Watch. ¿Crime Watch? La prevención de crimen. ¿En mi vecindario no hay crimen? No sé de qué usted habla. Bueno, sí, aquí nunca hay crimen, pero desafortunadamente hay información de un señor que se está colando en las casas de las mujeres. Un mirahueco profesional. Hay retrato hablado y todo. Podemos hacerle llegar por correo electrónico esta información si usted no ha recibido el flyer en la puerta de su casa. No, mándame el retrato, pero de cuerpo entero. A ver si me interesa. Señora, esto no es una broma, ¿eh? Y ya me habían dicho que usted es un poco suelta y que en su casa en esta última semana han entrado tres hombres. Estamos tratando de hacer un registro y de identificar a estos hombres, ¿no? ¿Quiénes son estos tres hombres que entraron a su casa? Fíjese, fíjese que le estoy hablando así suavecito porque yo soy una persona que primero lo piensa antes de hablar. Lo estoy hablando suavecito. Usted me está ofendiendo. Soy una persona religiosa. No sé de dónde se saca que yo sea suelta, suelta de qué. Bueno, ¿quiénes son estos tres hombres? Simplemente dígame quiénes son estos tres hombres. En caso de que fuera suelta y tuviera tres hombres, no, tres docenas, eso a nadie le importa, ni al crimen guache, eso que usted está diciendo, porque yo soy libre. Y dice un refrán que usted se lo debe de aplicar también, que cada quien de su culpa hace un papalote. Y eso es lo que hago yo con el mío, y eso no le interesa a usted, ni al crimen guache y ese, ni a nadie. Por favor, dígame el nombre de estos tres hombres que entraron este fin de semana a su casa. Oye, papi, si te dijeron que están buenísimos y tú lo que estás buscando es la... Suavecita y rica que tienen ellos, ven para acá, ven para acá para que lo disfrutes tú también, que tú vas a ver lo que te va a pasar. Aló. Este hombre, mira hueco profesional, está escondido en su casa, por eso usted se está reaccionando de esta manera. Mira, papito chulo, ni te importa a ti si yo tengo un mirahueco. Si me mira el de adelante, si me mira el de atrás, eso no es problema tuyo, ni de la gente del crimen, ni de la gente del crimen, que se preocupen del crimen, porque que yo sepa, en el vocabulario mío y en el diccionario castellano, libremente, con quien me dé la gana, si no es ningún crimen, yo no mataba a nadie. Oye, mi hijito, no, ya te lo dije, cada quien de su casa es un papalote, y eso es lo que hago yo. Si te interesa un macho, ven para acá, para que te miren, ven para acá, que él no solamente mira, déjame decirte que toca, y toca bien para ti. Señora Rosamelo, por favor. Oye, vas a seguir, muchachos, que ya te he dicho de sobra, que a mí no me está en la vida, por eso vuelvo a votar por Trump 2020, Trump 2020, y los vamos a todos, y el muro va para que ustedes lo sepan, para que se acaben las... como ustedes no saben ni donde están pagados. ¡Mmm! ¡Haló! ¡Haló! ¡Sí! ¡Sí, buena! ¿Rosamelo? ¿La misma que habla? ¿Para servirle? Sí, buena, que yo la estoy llamando porque estamos dando servicios de perreo a domicilio. A ver si usted estaba buscando los servicios de nosotros. ¿Servicio de qué? De perreo a domicilio. ¿Y quién le dio mi teléfono? Ese número me lo recomendó un amigo que me dieron que usted estaba buscando los servicios de nuestra compañía. Pero usted se habrá equivocado, su amigo se equivocó. Usted me ha metido el dedo mal porque usted... Primero, no se ha identificado. Y segundo, yo no busco ningún perreo porque yo soy una señora de mi casa tranquila, educada, como me puede escuchar, y religiosa, sobre todo las cosas. ¿Con quién hablo, por favor? Te habla el guayna, corazón. ¿De cómo? El guayna, el guayna. ¡Perrea, perrea! Como lo mueve esa muchachota, me atiende al andermabá que se joda. Y yo posteabo aquí con esta nota, la mira y reboda, reboda, reboda y reboda. Quiero acamparle en tus montañas de calle. Rosita. Sí, señora Rosamelo. Hola, buenos días. Estamos llamando de la asociación del perreo. Un momento, una llamada desde Puerto Rico del artista El Guayna. Oye, pero ya yo hablé, ya yo hablé con él y yo con él no me gusta hablar porque él dice muchas malas palabras y yo no estoy en eso. Pero hay mucho dinero. Él está buscando una modelo, señora Mayor, Senior Citizen, para bailar en el nuevo video musical. Un momento, pero él quiere hablar personalmente con todas las muchachas, pero quiere asegurarse que te, it's for the Reboda Remix video. Es para asegurarse de que usted tenga mucha nalga y t***. Nalga y t***. Nalga y t***. Déjame, señora Rosamelo. A continuación, usted va a hablar con el artista El Guayna desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Estamos llamando de nuevo de la asociación del perreo. Ay, pero qué comer esta gente, Dios mío. Oye, espérame. Mira, déjame explicarlo. Explícaselo a él. Mira, explícaselo a él. No, no, tú explicárselo a él. Tú explicárselo. Esta es la oportunidad de su vida. No, dile a él. Mira, tú vas a ver que él no va a querer hablar conmigo porque a mí me dicen la plancha que no tengo na' por delante y na' no tengo na' por delante. Por eso existe la Lipo. Ponme el babero, mami, ponme el B.B. Ponme el babero, mami, B.B. Ponme el babero, mami, ponme el B.B. Chichi, chichi, dale rapea que estamos aquí. Oye, que yo estoy puesto pa' ti. Que yo vine pa' acá pa' rapearte a mí, a mí. Rosa, Rosa, Rosa Melo. Tira por ahí pa' abajo separar los pelos. Oye, mami, yo juego aquí y no soy Carmelo. Caramba, mamita, que sueltas del pelo. Tú no tienes na' por delante y na' por atrás. Pero yo te tengo a ti un poquito más. Oye, me perrea, quítate el antifaz, dale, dobla, me sacas y... Oye, mira, yo no tengo ninguna verba colorada como dice la canción tuya, la verba mía es más bien... Y eso... Tú no tienes ningún pasillo, muchacho. No presumas de lo que no tienes. Tú eres el que tienes todas las chiquitas en este pueblo haciéndose las nalgas y las... La canción esa, que todo el mundo parece que si le meten un alfilar se desinflan. Eso eres tú el que tienes la culpa de toda esa gente como tú. Yo no tengo nada que hablar contigo. A mí me gustan así naturales como tú, cariño. Si tú supieras lo que se ven ustedes sin hacerse nada. Tú hablas de Dios y del diablo y esas dos cosas no se pueden mezclar porque yo soy una persona religiosa y yo voy a la iglesia y al diablo no se puede estar mencionando donde quiera. Y el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir lengua y yo quiero que me lo entiendas. Yo te voy a hablar claro, mami, no es pa' que te ofenda. Pero me echame esa espantilla dentro de la ofrenda. Si yo te cojo, tú vas a ver que tú sí rebotas. Pero conmigo, yo te voy a decir que es artificial y yo te come que... come... que están ahí haciendo. ¡Hola! Sí, buenos días. Con la señora Rosamelo, por favor. La que habla. Hola, señora Rosamelo, ¿cómo estás? Estamos llamando del Adult Summer Camp Day Care. Nos llegó la información de que usted está interesada en ser parte de este programa del Adult Day Care para ahora el Summer Camp para adultos y gente de la tercera edad. No, no, confundieron mi aplicación porque yo me inscribí para el Summer Camp porque a mí me gusta nadar y eso y montarme las hamacas y tirarme al río y eso, pero no tiene nada que ver con Day Care. No, 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 aquí tenemos todas esas actividades. Perdón, es que no nos usa... Normalmente no utilizamos... ¡Ay! ¡Ah, no! Sí, hubo interferencia con su hearing aid aparentemente. Aquí cambiaron la batería. La voy a pasar rápidamente con la señora que está a cargo del camp. Mira, oye. Tenemos una que habla mucho. Inicialmente porque yo no tengo ningún hearing aid de eso que tú dices ni sé muy bien lo que eso quiere decir pero tiene que ver con el oído. Yo oigo muy bien y estoy oyendo que tú eres un idiota. Please hold, please hold. A esta vieja que está en un hall cuando le conteste a esta hay que sedarla cuando venga aquí al Summer Camp hay que poner una pastilla. No, no te lo permito, no. Deja escribo esta parte loca, nivel, hecha para correr. Ok. Cuando vayan a recoger la Taser y un Stray Jacket. Oye, yo lo que necesito es un buen macho para amasarme en el río, tirarme y skinny dipping, skinny dipping es lo que me gusta hacer a mí. Skinny dipping porque le da neumonía, neumonía. No me da, no me da neumonía le dan a ustedes que siempre tienen que estar con el sur de eso puede ser comiendo que se pone la juventud y los perreos y los perreos. Yo no entiendo nada de eso. Señora, puede respirar un momento, puede respirar un momento. Oye, manda tu madre a respirar a donde tú quieras, me cogieron en un mal momento, estoy depurada, métense el Summer Camp si se trata de viejo no voy. Tranquilícese señora, repita conmigo, mamarre, mamarre, mamarre. Repitamos juntos, mamarre, mamarre, mamarre. Tú mismo y a tú también. Si usted se calla dos minutos, le puedo explicar de qué se trata este Summer Camp llamado Monster in Law Fun Times. Entre otras cosas le vamos a enseñar educación para escuchar a la gente que habla por teléfono. Eso fue una de las cosas que su yerno se está quejando. En este Summer Camp le vamos a explicar, a enseñar, a dejar de decir groserías como una cotorra y hablar como una metralleta. Oye, cállate, mi hija, cállate, déjame decirte una cosa. Mira, te voy a dar la razón. Yo soy una persona religiosa, soy educada, me descubrí, me eduqué en un colegio interno de monjas jesuitas. Se nota. Y yo soy una persona que sí me hace explicar. Lo que pasa es que viene un comentario como el que me acaba de llamar y después los segundos son dos imbéciles pero es que usted no me deja hablar, señora, yo le voy a hablar de los beneficios que va a tener cuando usted venga a Monster decirlo. No me tienes que hablar porque a mí no me interesa ningún adult porque yo me siento joven. Estoy buena toda la hora. No lo eres. Todavía me lo digo un buen macho en el tomecamp que yo quiero ir porque ya tengo mi botellita de vino y todo ahí lista. Ella está en negación. Ella no entiende que ya es señor citizen. Hay señor citizen y hay personas mayores. Señora Rosamelo, usted está expirada. Hace falta que venga a adult day care. ¿Quieres que te diga dónde tengo una fecha de estiración? ¿Dónde, señora? En el... Pero no mi madre que debe de estar igual que el de la madre tuya. Me c***o. Él en ti, vayas a... Aló. Le estamos llamando de la campaña de Bernie Sanders por un mundo mejor. Al candidato demócrata le encantaría hablar con usted. This is the plain pinnacle advertisement that they pay to Bernie Sanders. El viejo lo único que te falta si tú cierras los ojos te tiras un p*** ya te entierras solo. Por favor, aguante la línea. La próxima voz que escuchará será del candidato Bernie Sanders. Su hogar ha sido identificado como una casa que va a apoyar a Bernie Sanders. Si eso es correcto, marque el uno ahora. No, 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 no. Se equivocaron. Me tienen el GPS mal ubicado. Eso es Google que no tomó bien la foto. Yo no soy candidato de ningún tipo de eso. que ya lo que tiene que esperar es la muerte. Marque el 3 ahora. Usted ha indicado que 3 personas van a votar por Bernie Sanders en las próximas elecciones presidenciales. Que no, que ninguna, ni una, menos 3, sería menos 3, menos 30, menos 300 millones que nadie vote por esa porquería de viejo que lo que se está muriendo y quiere hundir al mundo entero con él, ¿no? Hola, buenas tardes y gracias por apoyar el futuro de los Estados Unidos. Oye, escúrate a mí, escúrate a mí. Aguante a tus dentures que se te van a caer, viejo, viejo, viejo. Mentiroso que estás engañando la gente con tus doctrinas. I could not agree more. Donald Trump is a hijo de p*** and that's why I want Rosa Mella. Oye, mira, oye, a mí no me ofrenda porque tú estás hablando inglés pero yo también, yo sé buen inglés también. Donald Trump es tremendo presidente, que es tremendo comenta. A mí no me sigas llamando ni tu presidencia ni tu, tu, tu guanadí. You know what you are, a guanadí president. I hear the passion in your voice. Rosa Mella, how much money do you owe in debt? I have championed all my life for benefits for people like you. I only have one question for you. How long have you, Rosa Mella, been a prostituta? Mira, si yo fuera prostituta, fuera millonaria, muy al revés que tú, que estás mendigando que te manden cinco pesos en el correo a base de que le estás metiendo a la gente en la cabeza. Yo, soy tremendo pipazo de hembra y yo, si fuera prostituta, te sobrepasaba a ti, pero largamente. When I become president, I'm going to legalize prostitution so that you don't have to pay on the taxes. You will be tax free. I'm going to eliminate association fees. And that way, you're the only one that can decide how much your cost. No one has the right to tax your When I become president, nobody will have the right to tax your And no one should have to pay to see the Mona Lisa. And if your is a work of art. Tomorrow, I'll be at Versailles. I want to meet you in person. Tomorrow, you'll be gone. Gone because you're too old to even be talking. You're going to run out of air. Okay, mamacita. I'll see you at Versailles. Don't call me mamacita because I'm not your mamacita. You freaking Hello. Hi, I'm with the Mrs. Rosamelo. Good. How are you? My name is Rodolfo. I'm calling the manzanita. We have a great essential for you on the day of today. To start, I don't eat manzanas. I don't care about the 20-year-old manzanita. No, no, somos la telefonía a manzanita. Hay un gran especial, señorita. Oh, ¿cuál es eso? Bueno, acaba, ayer mismo se ha anunciado el release, la información, han anunciado el nuevo teléfono iPhone 11. Esto es un fenómeno, señora. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo, mi hijo? A ver, vamos a empezar por ahí. En este proceso ahora mismo, los usuarios, podemos ahora elegir el modelo que más nos gusta. El Apple ahora, el iPhone 11, tiene tres modelos. Mira, 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 hazme un favor, hazme un favor, mira, hazme un favor, hazme un favor. Vamos a ahorrarnos tiempo, porque el tiempo es valioso en este país. No me interesa ni el 11, ni el 9, ni el 10, ni el 13, porque ahora te dicen que el 11, y al ratito te dicen que ya ese no funciona, que la cámara ya no te sirve, que se te gastó la batería. No me interesa ni el 11, ni ninguno, ni de la manzana, ni del... Porque lo único que hacen esas compañías es hacer la propaganda para que uno siga gastando dinero y empeñándose, entonces vas a los lugares y te dicen, no, que mira, más el teléfono, más el servicio, que tú vas a pagar ciento no sé cuántos dólares y cuando tú vienes a ver, diles para pagar el teléfono. No me interesa. Adiós. Mira, aló. Salor. Señora Rosamelo, soy yo. Oye, chiquito, mira, no, más, más, fíjate que yo estoy en el do not call list ese que puso el gobierno hace unos años, estoy en el do not call. Si tú me buscas en la lista, estoy yo en la lista, estamos favor y no me vuelvas a llamar. A mí no me interesa tu teléfono, ni el 11, ni el ninguno. El 11, estos dos calitos. Es que, fíjese, un momentico, solamente, solamente para yo explicar oye, espera tu momento, déjame hablar, mira, déjame hablar, porque yo no sé quién te habrá dado a ti mi teléfono, porque yo estoy en el do not call list, no telemarque quien aquí en mi teléfono. Ok, yo la voy a dejar hablar, yo la voy a dejar hablar, pero si tú, mira, usted, yo la voy a dejar hablar, coge las dos rayitas, esa, el 11, son dos rayitas, métatelas por el tú, no me interesa. Yo la voy a dejar hablar si usted me deja hablar a mí también. A ver, dime dos palabras, mijo, porque mi tiempo es bastante valioso. ¿Usted no me deja hablar? Oye, no te dejo hablar, porque este es mi teléfono, no me, no, no me interesa el 11, si el 9 no sirve, no me interesa el 11, ni el 10 tampoco sirve, vete pa' el club. Hola, señora Rosamero, soy yo de la telefonía de la manzanita de nuevo. a ver, ¿qué es lo que tú me quieres decir ahora? Mira, usted es cubano, obviamente, ¿no? Yo soy cubano y a mucha honra. Este teléfono, usted le gusta tirar fotos, ¿no? Me tiro fotos por todos lados, donde me sale del... y del... si es necesario. Hablando de su... precisamente, este nuevo teléfono tiene tres camaritas. Usted, siendo cubano, imagino que tiene caderas anchas, ¿no? Esta nueva cámara es... tira fotos más anchas, así cabe el tuyo en la foto. Mira, te voy a decir una cosa, ya te dejé hablar y desahogarte, porque yo sé que a ti te pagan por hablar en el teléfono a ver si tú logras que una persona decente como yo caigan las sedes de ustedes y compren la... de teléfono esa, porque tengo entendido que ya hay como tres más. Señora Rosamelo, aprovecha este gran especial de 42 pagos, de 192.99. Oye, mira, el especial, vete para el recontra... de tu... que a mí no me... que yo sí tengo cosas que hacer. Métate el iPhone ese 11, o lo que te dé la gana, métetelo por el... que bien te cabe, hijo. ¿Aló? Sí, buenos días, con la señora Rosamelo, por favor. La que habla, ¿cómo le ayudo? Muy bien, Rosamelo, mi nombre es Pablo, lo estoy llamando de la clínica, usted estaba coordinando para hacerse una prueba de audición, un hearing test. Sí. Excelente. Mira, el doctor me informó para llamarla, para poderle realizar la prueba de tres minutos ahora mismo por teléfono. ¿Cómo que por teléfono? Sí, es completamente nuevo, ahora hacemos la prueba por teléfono, usted simplemente, si tiene tres minutos de su tiempo y yo estoy dispuesto... Guau, y eso después no me va a llegar a una cuenta de esos extraños en el correo, diciéndome, usted para el seguro pagó cero y usted paga tanto. No, 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 completamente free, si tienes tres minutos realizamos la prueba en estos momentos. Tres minutos tengo, fíjate, pero mientras que no me cobren, dale y métele. Muy bien, ¿cómo usted sospecha de que usted tiene problemas auditivos? Coño, como lo sospecha todo el mundo porque me dice la gente que hablo muy alto y que digo mucho, eh, eh, ¿qué tú dijiste? A continuación, usted va a escuchar una serie de sonidos, dígame, ¿qué escucha? ¿Qué es eso? ¿Usted escuchó eso por su oído derecho, el izquierdo o los dos? Oye, lo escuché por el oído derecho que es donde tengo el teléfono pegado, por la izquierda claro que no lo oigo nada porque no lo tengo ahí. ¿Pero sí lo escuchó? Sí, yo escuché una cosa que hizo buuuu. Muy bien, ahora hace falta que usted mueva el teléfono a su oído izquierdo, ahora mueva al oído izquierdo, me avisa cuando lo tiene ahí. Ok. Muy bien, stand-by, stand-by, dime qué escucha. Nada, no escucha nada. ¿No escucho nada? No, no, vamos de nuevo. No, no, no escuché nada. Dime si usted escucha esto. ¿Lo escuchaste? No, mi hijo. Ok, no, nada, para nada. Ay, Dios, muévete entonces el teléfono al oído derecho de nuevo. Ok. Ok, dime qué escucha, dime si escucha algo. Ah, sí, ahora sí, escuché una cosa como un guanajo, como un guanajo, un guanajo. A ver, repita que fue, usted voy a poner el sonido y usted emite el sonido. Aló. Aló. Ahora pones el teléfono al oído izquierdo y dígame qué escucha. Ok. Una cosa así. Ok, a ver, de nuevo. No. identifica el sonido. Uno suena como que hay algún tipo de y otro y ahí mismo como que alguien estornudó. Identificó muy bien el sonido porque en sí ese sonido fue con catarro. Déjame por favor al teléfono a su oído derecho. Ya, me lo moví. Muy bien. Vamos a resetear ahora sus orejas. ¿Cómo que resetean mis orejas? Hace falta que ahora usted se aguante la nariz y respire solamente por la boca. Cuéntate a cinco. Es presión. Siento que quizás hay presión en sus oídos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, en su oído derecho va a escuchar un sonido. Dígame a ver qué escucha usted. Oye, esto, esto es un médico porque denme el número suyo del médico porque eso no puede ser cierto. Este es Enrique Santos en una clavada telefónica. Óyeme, Enrique Santos, contigo y tu familia me limpio las nalgas porque me hace mil y yo estoy comiendo sin respirar y cambiándome el teléfono de oreja a oreja. Vete para el re... Se está riendo ahí que no sé quién sabe ni me interesa. Aló. Sí, buenos días. Con la señora Rosamelo, por favor. La que habla, como le ayudo. Muy bien, Rosamelo, mi nombre es Pablo, la estoy llamando de la clínica. Usted estaba coordinando para hacerse una prueba de audición, un hearing test. Sí. Excelente. Mira, el doctor me informó para llamarla, para poderle realizar la prueba de tres minutos ahora mismo por teléfono. ¿Cómo que por teléfono? Sí, es completamente nuevo. Ahora hacemos la prueba por teléfono. Usted es simplemente, si tiene tres minutos de su tiempo, yo estoy dispuesto. Guau, y eso después no me va a llegar a una cuenta de esos extraños en el correo diciéndome, usted el seguro pagó cero y usted paga tanto. No, 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 completamente free. Si tiene tres minutos, realizamos la prueba en estos momentos. Tres minutos tengo, fíjate, pero mientras que no me cobren, dale, y métele. Muy bien, ¿cómo usted sospecha de que usted tiene problemas auditivos? Yo como lo sospecha todo el mundo porque me dice la gente que hablo muy alto y que digo mucho, eh, eh, ¿qué tú dijiste? A continuación, usted va a escuchar una serie de sonidos. Dígame, ¿qué escucha? ¿Qué es eso? ¿Usted escuchó eso por su oído derecho, el izquierdo, o los dos? Oye, lo escuché por el oído derecho que es donde tengo el teléfono pegado. Por la izquierda, claro que no lo oigo nada porque no lo tengo ahí. ¿Pero sí lo escuchó? Sí, yo escuché una cosa que hizo buuuu. Muy bien, ahora hace falta que usted mueva el teléfono a su oído izquierdo, ahora mueva al oído izquierdo, me avisa cuando lo tiene ahí. Muy bien, stand-by, stand-by, dime qué escucha. Nada, no escucho nada. ¿No escucho nada? No, no, vamos de nuevo. No, no existe nada. Dime si usted escucha esto. ¿Lo escuchaste? No, nada, para nada. Ay, Dios, muévete entonces el teléfono al oído derecho de nuevo. Ok. Ok, dime qué escucha, dime si escucha algo. Ah, sí, ahora sí, escuché una cosa como un guanajo. ¿Qué escuchaste? ¿Cómo se llama? Un guanajo así. A ver, repita que fue, ok, usted voy a poner el sonido y usted emita el sonido. Aló. Aló. ¡No, no, 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 eso es lo que dice. Ah, ah, ahora póngase el teléfono al oído izquierdo y dígame que escucha. Ok. Una cosa así. Ok, a ver, de nuevo. Identifica el sonido. Uno suena como que hay algún tipo de... y ahí mismo como que alguien estornudó. Identificó muy bien el sonido porque en sí ese sonido fue con catarro. Múlase por favor al teléfono a su oído derecho. Ya, ¿no lo moví? Muy bien. Vamos a resetear ahora sus orejas. ¿Cómo que resetean mis orejas? Hace falta que ahora usted se aguante la nariz y respire solamente por la boca. Cuéntete cinco. Es presión. Siento que quizás hay presión en sus oídos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, en su oído derecho va a escuchar un sonido. Dígame a ver qué escucha usted. Oye, esto... Esto es un médico, porque... Denme el número suyo del médico, porque esto no puede ser cierto. Este es Enrique Santos, es una clavada telefónica. Óyeme, Enrique Santos, contigo y tu familia me limpio las nalgas, porque me han tenido tú comiendo sin respirar, cambiándome el teléfono de oreja a oreja. Vete pa'l... Oye, se está riendo ahí, que no sé quién... A ver, ni me interesa. ¡Halo! Le estamos llamando de la campaña de Bernie Sanders por un mundo mejor. Al candidato demócrata, le encantaría hablar con usted. Este es el pleno, pinnacle advertiser de Bernie Sanders. La próxima voz que escuchará será del candidato Bernie Sanders. No, 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 se equivocaron, me tienen el GPS mal ubicado. Marque el 3 ahora. Usted ha indicado que... 3 personas... van a votar por Bernie Sanders en las próximas elecciones presidenciales. Que no, que ninguna, ni una, menos 3, sería menos 3, menos 30, menos 300 millones, que nadie vote por esta porquería de viejo, que lo que se está muriendo y quiere unir al mundo entero con él, ¿no? Hello, good morning, and thank you for supporting the future of the United States. Oye, listen to me, listen to me. Hang on to your ventures, que se te van a caer, viejo de jojo. ¡Oh! ¡Oh! Mentiroso, que estás engañando la gente con tus doctrinas. I could not agree more Donald Trump is a hijo de... and that's why I want Rosa Mela. Oye, mira, oye, no me ofenda, porque tú estás hablando inglés, pero yo también, yo sé buen inglés también. Don Arturo es tremendo presidente, que es tremendo comenta. I hear the passion in your voice. Rosa Mela, how much money do you owe in debt? I have championed all my life for benefits for people like you. Oye, mira, tú no vayas a citar la ayuda médica, los seguros privados y todo eso, porque tú necesitas un tanque de oxígeno rápido, porque tú no estás asfixiado, en tu propia... I only have one question for you. How long have you, Rosa Mela, been a prostituta? Oye, si yo fuera prostituta, fuera millonaria, muy al revés que tú, que estás mendigando, que te manden cinco pesos en el correo, a base de... que le estás metiendo la gente en la cabeza. Yo, soy tremendo pipazo de hembra, y yo, si fuera prostituta, te sobrepasado ti, pero largamente. When I become president, I'm going to legalize prostituta, so that you don't have to pay on the taxes. They will be tax-free. I'm going to eliminate association fees. Tomorrow, I'll be at Versailles. I want to meet you in person. Okay, mamacita, I'll see you at Versailles. Don't call me mamacita, because I'm not your mamacita, you freaking... Hello. Sí, buenos días, con la señora Rosa Melo, por favor. La que habla. ¿Cómo está usted, señora? La estamos llamando del gobierno. ¿Cómo usted está pasando el lockdown, el quarantine? ¿Me llama de dónde? Disculpe. Del gobierno. ¿Cómo usted está pasando el lockdown, el quarantine? ¿Está bien? ¿Está saludable? ¿Necesita algo? Sí. No, no, gracias a Dios, yo estoy bien. Esperando mi cheque, que no me ha llegado. Los cheques están por llegar, señora. Paciencia, le estamos pidiendo a todo el mundo. Señorita, ¿cuándo fue la... Sí, pero mira, mira, ya que eres del gobierno, déjame aprovechar para decirte, la paciencia no me traen los mandados a la puerta. Bueno, sí, estamos trabajando todos los días fuertemente aquí para cambiar eso, señora Rosa Melo. Fíjese usted, ¿cuándo fue la última vez que usted se chequeó la temperatura corporal? ¿La temperatura qué? Corporal de su cuerpo. No, mi hijo, yo la única temperatura que me chequeo es por allá abajo, tú sabes, porque a veces me hace falta saber, pero no, del cuerpo no, no tengo ni un termómetro. Ya, bueno, eh, hay buena noticia, señora, el gobierno ahora tiene un termómetro que va a estar utilizando para toda la nación. Ok. Ok. ¿Me lo van a regalar? No, 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 es un termómetro que está en un satélite, un satélite que el gobierno va a sobrevolar por encima de su casa, tomándole la temperatura para ver si usted tiene o no fiebre. Le pedimos a todos los ciudadanos, que voy a las cinco de la tarde. Mira, un satélitico me parece que eres tú, tú eres el gobierno, ya me han hecho otras llamaditas, que si los seguros, que si la salud, que si no sé qué, no me interesa, no me interesa nada de eso, yo confío en Dios y en los santos míos, y no, no hace falta saber nada, y del gobierno menos. Déjeme simplemente explicarle el programa para que usted entienda, porque esto es revolucionario, y verdaderamente esto nos va a ayudar a identificar a las personas que posiblemente tienen el COVID-19. Mira, y de eso yo no quiero saber nada, que ya este me ha picado en otras ocasiones, no me interesa ni el gobierno, ni tu padre, ni tus oficiales, ni lo que dicen los científicos, no me interesa nada, no me interesa el virus, a mí no hay virus que me coja, no sea grosera, escúchame bien, hoy a las 5 de la tarde. Mira, yo no soy grosera, ni te he dicho ninguna mala palabra ni nada, lo que pasa es, que tú, me estás llamando, de una agencia, en la cual yo no confío, y pones una vocecita, así como si fueras muy educado, y me parece que eso es un show que estás montando, entonces, yo no soy mal educada, ni digo malas palabras, no me provoques, señora Rosamelo, soy yo del gobierno de nuevo, escúchame bien. Oye, mira, mi hijo, ven y no me interesa el gobierno, no me interesa el virus, no me interesa los termómetros, con el virus me limpio, el **** me queda, bueno, ya, no me interesa la vida, también le podemos hacer llegar un rollo de papel higiénico, paper for cleaning the ass, tú le explicas, mira, vete pa'l, que yo para el, el papel, para el lavarme las nalgas, tengo un bidet, tú sabes lo que es eso, lo que te echa agua por allá abajo, y hasta a veces te hace cosquillitas, eso tengo yo, si en mi casa se usa pa' lavarse la cara, promueve eso, ahí, te va a ir mejor que los termómetros del virus, ni del virus, aquí lo que hay que hacer es coger la calle, el virus, que yo creo que esto es un cuento, ok, escúcheme bien, hoy a las 5 de la tarde, el gobierno va a sobrevolar un satélite por encima de su casa, que va a poder detectar y grabar con precisión, la temperatura de su cuerpo, para ver si usted tiene o no fiebre, es importante que usted se pare frente a su casa, completamente desnuda, mirando hacia el cielo, para que el satélite la pueda reconocer, mira, vigila bien las 5 de la tarde, le trae a tu madre, parquea la frente a mi casa, ponle en 4 patas, para que le enseñe el satélite, porque el mío lo tengo yo aquí adentro, y ese lo tengo muy bien protegido. ¿Aló? Sí, buenos días, con la señora Rosa Melo, por favor. ¿La que habla? ¿Cómo está usted señora? La estamos llamando del gobierno, ¿cómo usted está pasando el lockdown, el cuarentín? ¿Me llama de dónde, disculpe? ¿Del gobierno? ¿Cómo usted está pasando el lockdown, el cuarentín? ¿Está bien? ¿Está saludable? ¿Necesita algo? Sí. No, no, gracias a Dios, yo estoy bien, esperando mi cheque, que no me ha llegado. Los cheques están por llegar señora, paciencia, le estamos pidiendo a todo el mundo. Señorita, ¿cuándo fue la... Pero mira, mira, ya que eres del gobierno, déjame aprovechar para decirte, la paciencia no me traen los mandados a la puerta. Bueno, sí, estamos trabajando todos los días fuertemente aquí para cambiar eso, señora Rosa Melo. Fíjese usted, ¿cuándo fue la última vez que usted se chequeó la temperatura corporal? ¿La temperatura qué? Corporal, de su cuerpo. No, mi hijo, yo la única temperatura que me chequeo es por allá abajo, tú sabes, porque a veces me hace falta saber, pero no, del cuerpo no, no tengo ni un termómetro. Ya, bueno, hay buena noticia señora, el gobierno ahora tiene un termómetro que va a estar utilizando para toda la nación. Ok, ¿me lo van a regalar? No, no, es un termómetro que está en un satélite, un satélite que el gobierno va a sobrevolar por encima de su casa, tomándole la temperatura para ver si usted tiene o no fiebre. Le pedimos a todos los ciudadanos, que voy a las 5 de la tarde. Mira, un satélitico me parece que eres tú, tú eres del gobierno, ya a mí me han hecho otras llamaditas, que si los seguros, que si la salud, que si no sé qué, no me interesa, no me interesa nada de eso, yo confío en Dios y en los santos míos, y no hace falta saber nada, y del gobierno menos. Déjame simplemente explicarle el programa para que usted entienda, porque esto es revolucionario y verdaderamente esto nos va a ayudar a identificar a las personas que posiblemente tienen el COVID-19. Y de eso yo no quiero saber nada, que ya ese me ha picado en otras ocasiones, no me interesa ni el gobierno, ni tu... Porque eres tan grosera señora, porque usted... Ni lo que dicen los científicos, no me interesa nada, no me interesa decirlo, Porque a mí no hay virus que me coja, mijo. No sea grosera, escúchame bien. Hoy a las cinco de la tarde. No soy grosera, ni te he dicho ninguna mala palabra ni nada, lo que pasa es que tú me estás llamando, agencia en la cual yo no confío, y pones una vocecita así como si fueras muy educado, y me parece que eso es un show que estás montando. Entonces, yo no soy mal educada, ni digo malas palabras, no me provoques. Señora Rosamelo, soy yo del gobierno de nuevo, escúchame bien. Oye, mira, mijo, ven y... No me... No me interesa el gobierno, no me interesa el virus, no me interesa los termómetros. Deja aplicarle. Con el virus me limpio el... Bueno, ya. No me... Más la vida. También le podemos hacer llegar un rollo de papel higiénico, paper for cleaning the gas. Mira, esto es para el... Yo para el papel, para el lavarme las nalgas, tengo un bidet. ¿Tú sabes lo que es eso? Lo que te echa agua por allá abajo y hasta a veces te hace cosquillita. Eso tengo yo. Sí, en mi casa se usa para lavarse la cara. No mueve eso, ahí te va a ir mejor que los termómetros del virus. Eso ni del virus. Aquí lo que hay que hacer es coger la calle. Muy bien, muy bien. El virus, que yo creo que esto es un cuento. Ok, escúchame bien. Hoy a las cinco de la tarde, el gobierno va a sobrevolar un satélite por encima de su casa que va a poder detectar y grabar con precisión la temperatura de su cuerpo para ver si usted tiene o no fiebre. Es importante que usted se pare frente a su casa completamente desnuda, mirando hacia el cielo para que el satélite la pueda reconocer. Mira, vigila bien las cinco de la tarde, trae a tu madre, parquea la frente a mi casa, ponle cuatro patas para que le enseñe el satélite, porque el mío lo tengo yo aquí adentro y ese lo tengo muy bien protegido. Aló. Buenos días, señora. La estamos llamando de parte del gobernador. ¿Cómo está usted? ¿De parte del gobernador? ¿Gobernador de qué? Se está cuidando... Del estado. ¿Usted se está cuidando del COVID-19? ¿Está bien? ¿Se ha realizado la prueba? ¿Cómo se siente? ¿Tiene fiebre? ¿Dolor de cabeza? ¿Le duele el cuerpo? Espérate, espérate, espérate. Gracias. ¿A quién tú estás llamando, mijo? ¿A quién tú estás llamando? A la señora Rosa Melo. ¿Cómo está usted, señora? Esta es una llamada de parte del gobernador del Estado. A mí no me gusta nada de eso. No, 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 no. El gobernador en el COVID-19, en el 15, en el que 21, cuando venga. A mí no me hablen de esa mierda, que no creo nada de lo que dicen de eso. Bueno, señora, ¿usted está al tanto que hay un toque de queda en su vecindario y nos dimos cuenta? Mire, ¿usted como gobernador está al tanto de que están pagando en Hialeah 100 dólares para las personas que firmen que tienen el COVID? Aquí lo estamos anotando. Para que no me jodan a mí. Y si usted fuera un buen gobernador, se pone los pantalones y se pone a averiguar las cosas. Yo no soy el gobernador. No está llamando a la gente. Yo trabajo en la oficina del gobernador. Yo no soy el gobernador. El gobernador no habla español. Me p*** el español, me p*** el inglés, me p*** el francés, me p*** el gobernador. En la secretaria, en el secretario, en todo lo que le salga de los... Trabajar para el Estado, porque no me importa, ni creo. Y a mí no me estén molestando, que yo soy una persona ocupada. ¡Qué boquita! Sus vecinos la han reportado porque usted violó el toque de queda. Bueno, imagínate que a mí me dicen, ¡qué boquita tan bonita que tenés! Imagínate, mi boquita es famosa. Suena como una cantante frustrada. Señora, sus vecinos reportaron una violación de que usted violó el toque de queda. Usted sacó el latón de basura a las nueve de la noche. Oye, papito, mira, mira, escúchame, corazón de melón. No me hables de violaciones ni de un c***. Los latones de basura de aquí son los más limpios de la ciudad. Pero usted sacó el latón de basura a las nueve de la noche, violando el toque de queda. Usted no puede sacar el latón de basura de noche. Tiene que sacar el latón de basura temprano en la mañana. Ven y tócame el... Entonces podemos decir que hubo una violación. Me tienen el del COVID hasta la c***. Y no me dejan ir al supermercado ni me dejan ir a hacer un c***. Y yo tengo que salir y tengo que ir a la playa y tengo que bailar y tengo que tomar vino. Eso me encanta. Y no lo puedo hacer ni c*** por el COVID famoso este, que es un cuento. Excelente. O sea que usted está contenta con la manera que el Estado ha manejado la pandemia del COVID-19. Oye, mira, mira, tú no has entendido la palabra, no has entendido ni... ...lo que hemos hablado. Pero que me estés llamando para comerme... ...de parte del gobernador, del presidente, de quien sea. ...los mando a todos para él. Se limpio el trasero y me queda... ¿Usted tiene la mascarilla puesta en estos momentos? Oye, no me hagan más preguntas estúpidas. No practico nada. Si no salgo casi a ningún lado. ¿No ves que no me dejan entrar ni a las playas, ni a la discoteca, ni nada? ¿Ha visto usted el documental de la vida de Walter Mercado en Netflix? Amor, mucho amor. Oye, respeto a los que ya se murieron, mijo. Marque el 2 para escuchar su horóscopo. Es gratis o me vas a cobrar. Free. Usted tendrá una semana positiva. Yo le parlé de algo positivo dentro de toda la mierda negativa y el pánico y todo eso que está pasando. Aunque no me dejan los 100 dólares, estoy contenta de positividad. Sí, usted saldrá positiva de COVID-19 si sigue saliendo sin taparse la boca, señora. Mira, con el... ... ... ... ¿Aló? Sí, buenos días, con la señora Rosa Melo. ¿La que habla? Señora Melo, felices fiestas. La estamos llamando aquí del vecindario acerca de unas quejas. ¿Qué tenemos acerca de sus decoraciones navideñas? Ay, antes de que tú sigas, mijo, me acabo de tirar de la cama. Déjame levantarme, llámame más tarde. Ojalá se tirara del techo, señora, y eliminaría todos tantos problemas que usted me da aquí en la oficina. Felicita, feliz espíritu navideño. Whatever. Be nice, nice, be nice in the morning. Sí, be nice in the morning, in the afternoon, and in the evening también, señora. Rosa Melo, por favor. Sí, sí, lo que hay que hacer en el espíritu navideño. Pero entonces, ¿por qué usted no se lleva con los vecinos, señora? Yo me llevo con todo el mundo. Soy una persona dulce, amable, cariñosa. Los vecinos son los que tienen un problema en la mente, o no sé dónde, en el f*** lo mejor, pero no soy yo. Mire, si usted se llevara también con su... Tengo fama, tengo fama en la familia, porque mi casa siempre se decora, y siempre viene todo el mundo para acá a comer. Y tengo fama de ser dulce, de ser una persona religiosa, que siempre pongo mis motivitos allá afuera religiosos. Y eso es lo que les molesta a ellos. Bueno, no, lo que les molesta es la cantidad de bombillitos que usted puso. Esto parece aquí un arcoiris. Sus vecinos se están quejando debido a la cantidad de decoraciones navideñas que usted ha puesto este año. Porque, mira, tú sabes por qué tengo tantos bombillitos, porque todos los c*** como ustedes que viven aquí en el barrio este, que siempre me están c*** la vida, le puedo meter un bombillito en el c*** cada uno. Así que ven para acá, que el tuyo va a ser el primero. Ay, Dios. Señora Rosamelo, le pedimos que por favor quite la mitad de los bombillos, por lo que... Está haciendo lucir mal las otras casas, ¿me explico? Las otras casas... Ay, Dios mío, sé lo que voy a hacer con los bombillos, muchachos, no me... Más, vete por ahí, vete a ver las cosas que están pasando en este país. Que para volverte loco, no me acabes de... Que de este barrio no me voy a mudar, ¿ok? ¿Aló? Señora Rosamelo. Sí, soy yo de nuevo. Sí, yo sé quién tú eres, ya yo te oí. Hace tres horas que me estás llamando desde que me levanté, no me he cepillado los dientes, y tú estás c*** la vida. Pero señora, usted ha pintado todo el frente de su casa con una nieve falsa, fake. ¿Y tú sabes quién me dio el dinero para pintar la casa con la nieve, con los marshmallows, con lo que me dé la gana a mí de pintarlo? ¿Tú sabes quién me lo dio? ¿Quién? Yo misma, con mi propio esfuerzo, que me busco mi dinero. Nadie me lo regaló, no tienes derecho ninguno a cuestionármelo. Ese es mi caso, yo pago el mortgage, ¿ok? Ajá. ¿Aló? Señora, mire, el letrero frente a su casa dice Feliz Navidad. La mayoría de la gente que vive aquí son gringos. Hace falta que usted cambie el letrero, que no diga Feliz Navidad, que diga Merry Christmas. En vez de Feliz Navidad, el letrero... ...de todos los gringos, esto es un país bilingüe, trilingüe, como tú lo quieras llamar. Yo lo llamo el país de la libertad, por eso vivo aquí. Y pinto mi casa y pongo las luces y hago lo que me salga a mí de él, lo que tú sabes. Que no quiero ser mal hablado porque estamos en espíritu navideño. Y eso qué raro que quieras cambiar la tradición tan mal hablada que eres. Yo, mal hablada yo, no, lo que pasa es que me... ...gente como tú, que me llaman desde por la mañana a dirigirme la vida y no me sale del... ...que me dirijan la vida, ¿ok? No me la dirijan, yo pinté mi casa, pinta la tuya del color que te da la gana. No, mejor todavía, múdate del estado para que no me... ...manda existencia. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos!